Dice la palabra de Dios en San Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una exasperada maestra de escuela dominical avanzó hacia un niño revoltoso de su clase y sin más ceremonias lo tomó por el cuello y se lo llevó al director. O se va él o me voy yo, declaró con firmeza. Y después de un largo momento de reflexión, el director tomó al chico y lo sacó de un empujón de la iglesia diciéndole con santa indignación vete de aquí y no vuelvas nunca más. ¿El niño nunca más regresó? Poco después el chico se unió a una banda de forajidos y dio comienzo a una vida de crímenes que pocas veces ha tenido parangón en los anales del delito. Años después, la policía lo detuvo cuando salía de un teatro. Los oficiales lo ordenaron entregarse y en vez de eso sacó un arma escondida y en pocos instantes estaba tirado en el suelo por una ráfaga de ametralladora. Al día siguiente apareció en primera plana de los noticieros locales una fotografía mostrando los pies del criminal con el título Estos son los pies de John Dillinger. ¿Qué rumbo habían tomado esos pies si los maestros de la escuela dominical lo hubieran tratado con paciencia y compasión? Es fácil equivocarse, por cierto. Se podría argumentar, por ejemplo, que el chico ya no tenía esperanza pero por otra parte venía a la escuela dominical y eso era señal de que estaba buscando ayuda. ¿De qué otra manera podrían haber manejado mejor la situación tanto la maestra de la escuela dominical como el director para asegurarse de brindar a ese niño la mejor oportunidad posible de elegir el buen camino? Sí, yo sé que es una pregunta difícil de contestar. La justicia y la misericordia son atributos contrastantes especialmente para los humanos pero Dios nos combina perfectamente en su carácter pero pocos mortales podemos imitarlo con pleno éxito solo debemos ser inmisericordemente justos e injustamente misericordiosos. ¿Pero qué habría pasado si esos maestros de la escuela dominical hubieran llegado a un acuerdo entre ellos para asumir cada uno el papel complementario con el niño? ¿Habría funcionado un plan como ese? Yo pienso que sí. Y cuando está de moda hacer justicia no es popular ponerse del lado de la misericordia. De la misma manera cuando la María está en favor de la misericordia no es popular ser justo. Pero el cristiano no se preocupa de la popularidad se atiene a los principios porque sabe que esa sin duda es una mejor manera de vivir. Gracias. 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 Gracias.